2 horas 50 minutos duró el reñido partido entre el rumano Adrián Angur y el italiano Paolo Lorenzi, en donde el representante de Rumania fue clasificado a la gran final con un marcador 4-6, 6-3 y 6-4. Mañana se enfrentará el estadounidense Wade Odesnick. Jugadas de infarto emocionaron a los asistentes a la semifinal del Seguro de Bolívar Open. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas fueron las impresiones sobre el partido que Adrián Angur compartió con Vanguardia.com. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!